Mamá, hoy quiero hacerte este homenaje para que el mundo tu ejemplo siga. Creo que el cielo ya te ganaste, madre coraje, madre adoptiva. Solo tenías días de vida cuando la madre que a luz te dio alguna fuerte razón tendría para entregarte en adopción. Pero tu luz se quedó prendida porque otra madre te adoptó. Te dio un hogar lleno de caricias y a ti su vida la dedicó. Viva la madre que te parió, dicho con alma es emoción. Viva la madre que te crió, viva la madre que te adoptó. Así lo siento, así lo cuento, así lo canto con emoción. Para ti madre, madre adoptiva, por ti mi canto y admiración. No es madre santa la que te pare, es más santa la que te cría. Madre adoptiva, flor adorable, tu corazón rebosa de vida. Hoy quiero hacerte este homenaje para que el mundo tu ejemplo siga. Creo que el cielo ya te ganaste, madre coraje, madre adoptiva. Viva la madre que te parió, viva la madre que te parió, viva la madre que te adotó. Así lo siento, así lo cuento, así lo canto con emoción. Para ti madre, madre adoptiva, por ti mi canto y admiración. Para ti madre, madre adoptiva, por ti mi canto y admiración.